Y Gordo, ¿cómo te fue hoy? Bien, amor, ¿tú bien en el trabajo vos? Bien, siempre lo mismo. ¿Te peleaste otra vez? No, 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 no. Hoy a la cabeza. Bueno, mejor. Escuchame, ¿qué vamos a hacer con la plata que juntamos? ¿Vamos a ir de viaje o vamos a arreglar la casa? Yo opto por la casa, qué sé yo. El día es que lo podemos hacer en cualquier momento. La casa me parece que es lo primordial, ¿no? Sí, ya sé. Lo que pasa es que... O sea, aparte son 20.000 pesos, tampoco nos podemos ir dando uno mismo. ¿De acuerdo? Sí, además la casa tiene muchas cosas. ¿Quién es? ¿Vos le vas a ir? No, nadie. ¿Vos? ¿Vas, amor? Sí. ¿Quién es? ¿Mierda? ¿Cómo andás? ¿Mierda? ¿Qué hace acá? ¿Mierda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, Shincho. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. ¿Cómo andás? ¿En verdad es que Mirda? Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Qué linda que estás. Ay, gracias. Me vestí por la alocación. Sí, como sí. La verdad que sí. Permiso, ¿me voy a sentar? Sí, pasaba por la puerta y me acordaba de ustedes. Qué lindo que la pasábamos. La verdad no pará, no, no, no. Radivaste nuestra relación. Radivaste nuestra relación. Estábamos mal, estábamos mal. Decía la verdad. Ojo que la tuve de convencer, ¿eh? ¿Sabés lo que fue? ¿Sabés lo que fue? La pasamos bien. Bueno, sí, pero igualmente con una vez, o sea, cansado, digo, ahora no es necesario. ¿Te quieren llamar? Oh, yo tengo tu teléfono. Sí, pero también sigue siendo el mismo, así que... No, no, todo bien. Pero igual, como ya está, por esta vez a... Ya está. Acá está, acá. Sí, obvio. Gracias a vos. Me alegro. Me alegro mucho. Me alegro mucho. La verdad estoy muy contenta. Sí. Bueno, yo pasaba y... Nada, venía a dar una noticia, la quería compartir con ustedes. Muy, muy importante. ¿Sí? ¿Qué pasó? Con nosotros, una noticia. Somos importantes nosotras. Ella es importante para nosotros, nosotros somos importantes para ella. El reciclo. El reciclo. ¿Qué vas a decir? Sí. ¿Qué? Estoy embarazada. ¡Qué lindo! Qué bueno, pero no sé por qué hay que estar con nosotros. ¡Es amor! Está bueno, te felicito. No. ¿Qué vas a hacer? Es tuyo. No, 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 no. Y bueno, cojete como fue. ¿Voy a ser papá? Sí. Estos son tarados. Ay, mami, siempre igual. Vos con esa onda. No, 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 no. ¿Vos no te das cuenta que lo estoy inventando? No, voy a ser papá. ¿Cómo voy a inventar eso? ¿Pero vos de dónde sacaste que va a ser papá? Me lo está diciendo ella. ¿Pero de esa que está con todos? No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer? ¿No te das cuenta que no es tu hijo? Es mi hijo. Mirá los ojitos. Los voy a los hijos. ¿Y por qué pensás que es tu hijo? Ahora decime, ¿por qué lo pensás? Esas cosas se sienten, ¿eh? No se piensan. Sí, siempre igual. Siempre igual. Yo te dije siempre que las vi así, ¿eh? Esas cosas se sienten y yo voy a ser papá. Por favor. Por favor. Ustedes me están cargando. ¿Qué siquiera inventaron? Es un chiste. No, así estuvimos nosotros. Estuvimos juntos. ¿Qué? Por favor. Por favor. Me estaban diciendo una cosa. Sí, ya sé. Pero si nos cuidamos. ¿De cuánto no? No puede ser. Nosotros siempre nos cuidamos. Bueno, pare. Igual lo importante acá es otra cosa. Yo no lo puedo esperar. La verdad que no lo puedo esperar. No, no lo hace de mí. No, no tiene nada que ver con los odios. ¿Cómo te das cuenta que no es tu hijo? Mirá los segundos, por favor. No, no. Estamos hablando con la mamá de mi hijo. ¿Qué es la mamá de tu hijo? Y vos, talado, encima. Vení, mamá, cuéntate, mamita. Vení, mamá. A mí no me hacés sentar en mi casa, querida. Bueno. Díselo. Yo no lo puedo matar, ¿verdad? No, 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 no. No, yo se los tiraba a los pies por una módica. ¡Ah, no! Encima venís a sacarnos plata, rajá de acá. No, 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 no. Alante en mi casa. Ahí alentos está mi hijo, ¿eh? ¿Qué es tu hijo? ¿No te das cuenta que lo estoy inventando? ¿Qué plata? Sí. Y yo estuve calculando entre una cosa y la otra... Con veinte sotos. Veinte mil, ¿no? No, 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 no. Si no se los doy a usted, se los doy a otro. No, 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 mi hijo. No es tu hijo. Sí. Mirá los sotitos. Bueno. Si es tu hijo, no lo va a... Si es tu hijo, no lo va a... No va a nacer. No va a nacer. No, mi hijo va a nacer. No, no va a nacer. No, no, no. ¿Vos querés matar a mi hijo? No, ¿eh? Mi hijo va a nacer. Si no se lo veo, yo se lo veo. Mi amor, ¿só la gente? ¿Cuántas veces? Andá, hijo, ¿te llamo? Sí. Ay, sí. Qué amor. Qué amor. Estás tan lindo. Déjala, déjala. Arajá de mi casa, arajá. Chau, te vas, te vas. Chau, salí. Andáte. No me toqué. Te llamo. No me toqué. Bueno. Estás estúpido. No, no, no. Me voy a sentar. ¿Vos realmente creés que ese hijo es tuyo? Es mío. Es mío. Es mío. A ver, pero no entiendo qué es lo que te da tanta seguridad. ¿Qué tuvimos? Ese hijo va a ser nuestro, mi amor. No, no va a ser nuestro. Si sabemos que vamos a poder tener hijos. Bueno, pero en todo caso va a ser tuyo. Y además no sabemos si el problema es mío. No, no. Pero lo hicimos entre los tres y en otras cuentas. Estábamos los tres ahí. No, no, no. ¿Cómo no? Ven y sentátenme, amor. No, no sé. Seguiremos intentando. Seguiremos haciendo tratamientos. Pero no. No seguiremos intentando nada. Se trata de que te la explica. A mí no me parece bien. Además, ella va a aparecer acá a rato y... No, no, no. Ese hijo va a ser nuestro. Van a ser sus papás. Porque lo hicimos entre los tres. Porque vos estabas ahí también. ¿Y por qué hace cuánto que estamos buscando? Sí, pero todos van a saber que no es nuestro. No, nadie lo va a saber. Porque, ¿sabés qué? ¿Viste ese sueño que teníamos? De irnos a vivir al campo. Sí, pero bueno, no. Eso no se va a poder. No, no sé que se va a poder. Voy a hablar con mis tíos. Que me busco un lote ahí. Hacemos la casa. Las veinte mil pesos que tenemos para el viejo los tenemos para el nene. Nos vamos ahí, ponemos el nene y somos felices. ¿Entendés? Pero ella... Ella va... ¿Qué va a saber? ¿Qué va a saber dónde estamos nosotros? No vamos al campo. 300 kilómetros. ¿Y si ella aparece en un tiempo y nosotros ya lo criamos? No va a aparecer. ¿Y quién está con el nene? No va a aparecer. No va a aparecer. Vamos a tener el nene o vamos a estar felices. Como siempre lo quisimos. ¿Sí? No, no sé. No, no sé. Sí, mi amor. Bueno, dejame pensarlo. Confiame. Confiame. Pero vos decís que nos vamos a ir. ¿Sabes qué dijo cuando lo cambié? Cuando lo cambié, cuando lo cambié, cuando lo cambié. A la plaza. No sé, no sé, dejame pensarlo. Sí, pero... ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a ir al banco y nos vamos a trabajar. ¿Lo que te habían propuesto? Vamos a ser felices. Dale. Bueno, no sé, pero ella... Gracias. No, la gente porque meались al banco. Gracias. Gracias, en el overcome. from